Me encanta que estemos nuevamente aquí en el canal, junto a nuestra repisa de los aromas, hoy va a hacer el unboxing del perfume de la compañía Avon Black 4 Hair. Así que bueno, recuerden que si este tipo de videos les sirve para hacer compras más inteligentes o si simplemente les entretienen, dejen su me gusta, comenten sus experiencias y suscríbanse al canal para tener más sugerencias de este tipo de videos en sus listas de reproducción. Comenzamos. Bueno, les voy contando mientras que vamos sacando de su envoltorio, así me llegó el pedido, me llegó ahora, no mucho más de media hora, este perfumito, el perfume Black 4 Hair, que fue el primero de una línea de perfumes. Luego de él salieron sus hermanitos, creo que Black Limitless, Black La Vie y Black La Kini. Vieron que Avon tiene esto que te distrajiste y ya salió un hermanito y de ese salió otro y otro y otro y otro. Pero bueno, les cuento que mi experiencia fue que yo quería conocer este perfume porque yo sigo a una reseñadora de México que me encantan sus videos, me encanta su canal, se los recomiendo, se llama Ebe del canal Ebe Tips. Bueno, sí, ella llega a ver este video. Hola Ebe, ¿cómo estás? Es muy genia y reseña mucho, mucho a Bon. Y bueno, ella hablaba y hablaba mucho de este perfume y me dio curiosidad por conocerlo, pero no lo conseguía porque es como que acá en Argentina llegan como por camadas. Entonces yo los veo como que, a ver, no estaba este ni Limitless, pero estaba Luc La Vie y Lucky Me. Porque se ve que son como los que van saliendo. Bueno, y realmente como que con esos dos me decepcioné un poco. No eran lo que yo esperaba, lo maravilloso que esperaban. Así que bueno, hoy con Black vamos a ir a la fuente directamente al perfumito original. Y miren, este sí atrás tiene como una breve reseña que nos trae la compañía que es interesante leer. Muchos de estos perfumes ya no las traen. Quizás esta es una edición un poquito más vieja que la revendedora tenía, no lo sé. Dice, celebra toda la buena suerte que te acompaña con esta espléndida fragancia, rica en notas cítricas chispeantes, envuelta en un buqué de aromas cremosos de flores blancas y pétalos de rosa aterciopelados que descansan en un lecho de sándalo. Entonces, notas cítricas, flores blancas cremosas, rosa y sándalo. Eso es lo que nos cuenta este perfumito, Lac, que también muchas personas le dicen look. Pero bueno, se refiere a Lac a suerte, porque dice, celebra la buena suerte que te acompaña. Sé que por ahí viene. Vamos a sacar este celofán, que bueno, sé que las compañías lo intentan poner como señal de calidad y para que no nos llegue la caja en mal estado. Pero yo creo que esto ya no debiera ocurrir, que vengan envueltos en esto, porque muchas, salvo las personas que las guardo, yo guardo estas cajitas, pretendo guardar una caja y una botella de cada perfumito de abón que tenga. De las otras compañías, no tanto, creo que no. Pero en general la gente las cajas las tira y entonces, bueno, ¿para qué ponerle un celofán y una cuestión? Bueno, tratemos de al menos reciclarla. Esta sí les cuento que ya es como la gama alta o gama más alta de abón. Fíjense que aquí trae un instructivo. Dirán, ¿por qué un instructivo? Porque es para que no rompamos la botella. Fíjense que lo que nos aclara es que no hay que tirar del moñito que trae, sino que hay que tirar de una parte pequeñita de la botella, que esa es su tapa. Miren qué linda la presentación adentro. Entonces, haciendo el juego con esto negro, es negro adentro. Y esto ya nos habla que el perfumito viene como más protegido. Y acá está nuestro look for hair o lack for hair. Vamos a dejar la cajita. Muy bien. Y la instrucción lo que nos dice es que la tapa es esto, que está acá, solamente es este pequeñito, como para que no empecemos a tironear de esta parte que pareciera ser en realidad el... Esto gira. Bueno, pero no hace nada, no se supone que gire. El tapón está acá. Les cuento que este es un perfume de la familia ámbar floral lanzado en el año 2014 con notas de salida de vallas rojas, mandarina y bergamota. En su corazón con flores blancas y reina de la noche. Según lo que tengo entendido, la reina de la noche es una flor que se abre solamente en la noche y muere. Así que bueno, no sé si esta información alguien la puede chequear o corroborar. Creo que es así. Y sándalo. Así que bueno, vamos a atomizarlo. No tengo idea que huelen o no huelen a nada. Así solo de primera instancia. Qué emoción hace por lo menos, hace más de un año que quiero saber cómo huele este perfume y no puedo creer que llegó el momento. Vamos entonces. Entonces, a veces cuesta cuando atomizamos que tome hasta que sale el aire del atomizador. Ven ahí, todavía no salió. Y ahí va. Ahí sale. Guau. 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 Parezco un perro diciendo guau guau guau. Qué rico. Voy a llorar. Voy a llorar. Hoy le pegué a dos perfumes que compré a ciegas. Vamos. ¿Cuánto hacía que no me pasaba esto de comprar perfumes y que les tenía que mirar? Ay, pero tengo que esperar el secado. Tengo que ver si tal o cual que la anotan. No, no, no. Hoy compré dos perfumes Far Away Beyond que les invito a que vean la reseña que ya está en el canal. En algún momento, si puedo, les dejaré los links abajo para que vayan y si no pongan Far Away Beyond, la repisa de los aromas y ahí les va a salir. Yo mientras les hablo estoy como extasiado en este perfume. Claro, ahora no entiendo. Este perfume va a cumplir, salió en el 2014, vamos para los 10 años, estamos en 2022. Bueno, todavía no, pero con razón este tipo de perfumes se mantienen en vigencia en el catálogo y con razón son de la alta gama de Avon. Les tengo que decir que este perfumito yo lo conseguí en una buena oferta, pero suele ser de los más caros. Yo, en general, no compro por el catálogo o por la revista específicamente, sino con personas que busco que tengan en stock. O, por ejemplo, este lo compré específicamente una chica en mi ciudad. Los tiene, tiene stock, compra, compra, compra. Tienen un local que vende otras cosas y entre ellos vende estos perfumes. Entonces uno también puede acercarse y olerlos, lo cual eso es algo muy bueno. Bueno, volvamos a esto, que es muy rico. Bueno, es un poquito raro para atomizar. Como que hay que agarrarlo un poquitito así. Bueno, wow. Sí, definitivamente esto de las vallas rojas nos trae como una cuestión de... No sé a qué se referirán con valla roja, porque vieron que si bien quienes estén viendo este video, al menos hablando en español de acuerdo al país en el que lo vean, algunas personas a una fruta le dicen frutilla, a otra a la misma fruta le dicen, en otro lugar le dicen fresas. Y bueno, en fin, no sé a qué se referirán con vallas rojas, pero sí nos da un olorcito como a un frutito rojo. Dice tener mandarina. Y sí, es muy frutal, un frutal muy amable, muy amable. Unas florcitas blancas muy delicadas. Esto es un perfume muy, muy delicado. Y en cuanto al sándalo... No sé, vamos a ver cómo va pasando. En general, como el sándalo está en la nota de fondo, seguramente aparecerá cuando pase un poquito de tiempo. Yo esto lo estoy oriendo por primera vez. No, 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 no. Lo rico. Si les gustan el tipo de flores de frutas rojas. Y son del tipo de perfumes no tan invasivos. Bueno, vayan por esto. Si ustedes son de personas como por ahí más bien como más tímidas en cuanto a utilizar fragancias y no quieren ponerse esas bombas así que llegamos y el perfume sale como apabullando a todo el mundo. No, no, esto es un perfume que me da la sensación. Apenas lo atomizo me voy a seguir echando porque no puedo creer lo rico que es. Entonces, fíjense la cantidad de atomizaciones que me eché y no agobia, no empalaga. Creo que este es un tipo de perfume que sirve tanto para lo formal e informal. Es un perfume que queda muy bien para... Me da la sensación que es del tipo de perfume es que vamos a tenerlo como en nuestra proximidad. No creo que es un perfume con una mega archistela que llegue y dice acá llegamos. No, es para si alguien se nos acerca y nos saluda o en un trabajo si alguien se acerca a preguntarnos algo. De repente va a sentir como esa aura a frutos rojos, a unas flores muy delicadas. Es un floral. Miren que yo no soy de los florales. Si estuvieron siguiendo el canal sabrán que los perfumes florales no son mi favorito. Pero esto es una flor muy, muy delicada, muy cremosita. Verdaderamente yo leía en las reseñas que decía que era cremoso. Y yo digo, ¿qué será que es cremoso? Y es como una cremita, como si fuera una cosita para un postrecito para comer de frutas rojas mezclado con vainilla. No declara tener vainilla. No es un vainillado, pero bueno, nos da como ese feeling sí cremoso. Y a veces los perfumes florales blancos suelen ser así como un poco fuertes y este no, es muy delicado. Creo que también quedaría bien para, tanto como para ir a un trabajo, para usar de diario, para levantarnos y ponernos y decir, bueno, salgo, hago las cosas que tenga que hacer en ese día. Como también para una situación informal de decir, voy a hacer compras o quiero oler bien. No sé ya si sería tanto como para, no se me hace un perfume tan de noche. Dependería ya si nos arreglamos así con todas estas pilimpimpollos acá como tiene esto. Quizás complementaría muy bien un look. No se me da tanto que sea como un perfume que va a ser acá llegué, acá estoy y nos va a hacer protagonistas. Pero sí, creo que es una linda compañía. Así que bueno, me encantó, me encantó. Voy a estar disfrutando mucho de este perfume. Por lejos, look o lack for hair me gustó más que sus hermanos Lac La Vie y el Lucky Me. Me queda por probar que también es súper archimedia alojeado, Lac Limitless, pero no lo puedo conseguir aquí en mi ciudad. Voy a ver si me pongo en modo buscador de perfumes y si logro conseguirlo para completar la familia y hacer como una, por lo menos una comparativa. Por lo pronto, perfume floral blanco, cremoso, con frutitos rojos. Perdón, estoy oliendo el perfume de la reseña anterior. Exquisito para el día, ideal, ideal para el día. También creo que quedaría bien para salir al aire libre. Es un perfume que creo que no va a agobiar. Y se los recomiendo. Me parece que también es como, puede ir muy bien para todo el año porque tiene como esa cuestión frutal para el verano. Y también una cuestión que podría ser también más bien cálida por lo cremoso para un clima un poquitito más frío durante el día, mayormente. Pero bueno, recuerden, esto es solo una primera impresión. Puedo estar equivocándome en alguna de las cosas que percibo, así como a primer olfato. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su experiencia con esta joya, con esta belleza que nada, fíjense, tiene que envidiar a un perfume de alta gama. Ni en su presentación, ni en su aroma. Me alegra mucho. Quiero agradecerles todos los comentarios, los me gusta, que participen. Me encanta que se firme acompañado y saber que también este canal puede ser una compañía para ustedes. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!